Pues lo que comentabas, Josep, de que tu trabajo no tiene que verse realmente, hay muchas veces, vamos a enlazar un par de cosas, es que muchos directores también, sin que la historia lo requiera, quieren hacer piruetas con la cámara porque sí o porque mola. Entonces, claro, luego a lo mejor tú, que en montaje, o sea, en montaje a lo mejor eso que ha hecho el director, para ti no casa con la historia. O sea, te quería preguntar eso, lo de la objetividad del editor y por qué no está en el rodaje. Bueno, es más o menos lo que he dicho antes, de que si tú grabas 100, y de hecho es como una de las leyes que se dice de que grábate, cúbrete, cúbrete. Si tienes 10 minutos más para grabar, utilízalos, porque al final utilizas un 5% de todo lo que has grabado. Si el editor tiene que estar o no en el rodaje, hay directores que opinan que sí. Hay otra gente, y me incluyo, por experiencia, de que creo que es mejor que tenga como un punto de vista nuevo cuando vea todo y diga, vale, aunque te haya costado media hora para grabar este plano, no lo voy a meter. Media hora, dice. O más. O más. O más. O más. O más. O más. Sí. De hecho, es que me pasó en un trabajo de clase, porque claro, en clase no tienes como el nivel de que el montador está un director de fotografía, un foquista, o sea, tienes seis personas en mi caso, y las seis personas hacemos de todo. Claro. Entonces, yo tenía que hacer de director de una especie de cortometraje, de diálogo, tenía que hacer de director y de montador a la vez. Entonces me pasó de que había un plano que grabé de que había como 4 o 5 tomas de una conversación entre un policía y un mafioso. Que el policía se levanta, se saca la pistola y va corriendo a apuntarle al mafioso. Pues bien, hay un plano que grabé que el chico que hizo de policía, el pobre Emilio, se rompió casi la pierna porque se dio un golpe que flipas en la mesa. Entonces, yo en vez de poner el... revisar los 5 clips y decir, vale, este me gusta más, pillé ya directamente. Dije, mira, voy a poner ese porque pobre se ha roto la pierna aquí. Y ya que estoy, lo pongo por eso. Ahora, tú me vienes con esos brutos de esos 5 clips, me voy a ver los 5, voy a ver cuál queda mejor. Y me dices, no, es que en este se ha roto la pierna y el chico, el pobre, se ha esforzado. Digo, me da igual. Queda mejor el clip 2 que el clip 4 que se rompe la pierna. Entonces... Claro, es que claro, lo que decías tú, si un plano es súper bonito y tal, y luego tú ves que no casa... Que no casa, pues fuera. Pues fuera, claro. De hecho, casi todos los trabajos que hemos hecho tú y yo, cuando estabas tú montándose que estaba yo. Pero no sé, ¿ha sido por coincidencia o no sé por qué ha sido? Pero claro, también es verdad que es mejor que no haya nadie. Sí, a ver, suele pasar eso, de que cuando se monta esté el editor y el... perdón, el montador y el director. Muchas veces, como hemos dicho de que es un puzzle que tiene mil soluciones, que no solo hay una única solución, está lo que muchas veces vemos director's cut o cualquier cosa, que es montaje por el director. De que sí, el montador igual dice, yo tengo esta visión de esto, y el director dice, oye, pues yo creo que es mejor esto. Entonces, es la misma historia, entre comillas, pero no es la misma, porque con el montaje también cuentas formas... La misma historia de diferentes formas. De hecho, un ejemplo que me dieron en clase que me parece muy interesante, es si tenemos tres planos, de un niño corriendo, un primer plano del niño cansado, y de un autobús yéndose, si modificamos ese orden, estamos contando una historia diferente. Si primero sale el niño corriendo, sale el autobús y sale el niño cansado, podemos decir, vale, ha cogido el autobús. Está dentro del autobús, está cansado, pero bueno, llega a clase y llega a tiempo. Si sale el niño corriendo, en la cara de cansado diciendo, ay, que no he llegado, y después, el autobús yéndose, dices, de hecho, ya lo he dicho, ahí no he llegado. El autobús ha pirado y se ha olvidado de ti, y te vas a clase andando.